En un video pasado te había compartido un audio que me habían mandado en el grupo de Telegram al respecto de Kim Power que se iba, se iba con el dinero y vamos, escucha, escucha este otro audio Tenemos la orden de expulsar de los grupos a todos los usuarios que pregunten sobre los retiros porque están haciendo dudar a los demás y es si no podrían llevarse más dinero de los ingenuos Ese es un testimonio que me llegó de forma privada a Telegram y como puedes darte cuenta, pues es cierto que se están yendo ya y se están estafando esta aplicación, esta aplicación estafa y tal como has escuchado, pues tienen la orden de expulsar a todas las personas que cuestionen sobre los retiros y vamos, es preocupante, realmente preocupante que esté pasando esto y vamos, aunque intenté advertir al parecer muchas personas no hicieron caso, no vieron los videos etcétera, ojalá puedas recuperar tu dinero pero hay otra parte que quiero que escuches y lo peor es que con la aplicación que usabas en tu teléfono te robaron la información que tenías para que la usen contra ti tal como lo escuchaste debes tener cuidado porque ya te lo había mencionado estas aplicaciones aunque aunque muchos dicen, si es que lo utilizo desde la computadora están hechos todos estos programas aplicaciones y demás con un script que se instala en las computadoras o en el smartphone donde lo usas para que después te robe información no solo la estafa en sí sino también te está robando información así que ten mucho cuidado desinstala ya todo y pide ayuda a personas que conozcan de informática de aplicaciones para que puedas pues ya dejar limpio tu smartphone dejar limpia tu computadora libre de cualquier malware que hayan instalado ojalá no te roben más información déjame en los comentarios qué opinas tenga mucho cuidado con estos pilos porque van a estafar con otras aplicaciones no te roben más no te roben más ojalá no te roben más tu Huang hay una que tú sabes ojalá algo que tú ojalá te roben más y también así me en